Más información www.mesmerism.info Vamos a caminar, vamos a caminar, cuando va llegando y conmigo el resto, la gente está aquí y hace que la gente se va a caminar. Jajaja Vamos a ver, ¿verdad? Se vuelve y se la entierra un poco de tiempo. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Jajaja Jajaja No podemos caminar porque es que... le meto una montaquera y quedas así muerto y dices ay dios mío me crucificaste así como crucificó porque me dijeron a su Cristo por su piloto que bonpato pero no me malo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaA ea de rostri en el que dice hay que hacer que perderte frenas de cajita que elco alquil si noibera elco jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja me amante a los rojanos me amante a los rojanos fue Alberto Padilla rojano creo que la gente va a hacer la gente le hace bien que volviendo hasta acá se usa el circuito ya de atrás hace bastante más no tiene más trofamos poco más lo tiene ya no llega trofamos vamos a llegar a los rojanos vamos a llegar a ver todos los rojanos y a lotboard en torno a la casa ¿Es el último de ellos? Yo creo que es mayor que Chacachaco. Yo creo que es mayor. Yo creo que es mayor. Yo quedé ahí. Yo creo que es mayor. 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 La pinta se la requieran con medes, que ahora tienen todo agarrillo. La pinta se la requieran con medes, que ahora tienen todo agarrillo. Así que llegan cuáles vienen recientes de la pinta. Así que desde que vayan esperando que la pinta se la quede ganando. Ahí toca hoy, la pinta se la quede ganando. Y ahora ya te... La pinta se la quede ganando. La pinta se la quede ganando. La pinta se la quede ganando. La pinta se la quede ganando.